No fueron misiles, no fueron drones. Pero lo que le tocó vivir a la quinta flota estadounidense tal vez sea uno de los peores golpes y humillaciones sufridas en el Medio Oriente. Un grupo de piratas informáticos, bareiníes, ingresaron con éxito a los sistemas de dicha flota y ahora tienen a la potencia del norte en sus manos. ¿Te imaginas que proporcionen todos sus datos a sus enemigos? Analistas aseguran que la Casa Blanca, en su afán de apoyar al estado ocupante de Israel, construyó su propia trampa en el Mar Rojo con el lanzamiento de la operación Guardián de la Prosperidad y que ahora le será difícil no ahogarse en sus turbulentes aguas. Peor ahora que prácticamente su vida está en poder de los hackers conocidos como Al-Tuf-Team. ¿Es el final para Washington? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Los hackers bareiníes, conocidos como Al-Tuf-Team, informaron que lograron tener acceso a documentos confidenciales de la quinta flota de la Armada estadounidense, debido a que burlaron sus sistemas de seguridad. Los piratas informáticos detallaron que entre los documentos que obtuvieron, destacan fotografías y mapas precisos del interior de la base militar estadounidense en Bahrein y amenazaron con proporcionarlos a los grupos de la resistencia. Lo que tenemos es mayor y llegará a aquellos que están preocupados y apoyan. Las operaciones del eje de la resistencia contra el eje del mal estadounidense sentenció Al-Tuf-Team, que compartió en sus redes sociales parte de los datos hackeados. ¿Por qué se ejecutó el ataque? El grupo de hackers resaltó que el acto de piratería se ejecutó en solidaridad con los héroes de la valiente y honorable resistencia en Palestina, el Líbano, Yemen e Irak, y los justos mártires en el camino a Jerusalén, Al-Quds. La quinta flota de la Armada estadounidense abarca áreas en Asia Occidental, incluyendo el Mar Rojo, Golfo Pérsico y Golfo de Omán, así como partes del Océano Índico, razón por la cual el ciberataque podría poner en peligro la navegación marítima. ¿Está en puertas el naufragio de Estados Unidos en las aguas del Mar Rojo? El analista militar estadounidense Scott Ritter opinó que Washington, con su operación Guardián de la Prosperidad, construyó su propia trampa. A su juicio, la única forma en que la operación Guardián de la Prosperidad abre el camino hacia el estrecho de Bab el-Mandeb, es atacando la capacidad de los huitíes de lanzar misiles y drones con la esperanza de interceptarlos antes de que puedan ser utilizados. Sin embargo, explicó que, en este punto, la trama se complica porque los rebeldes dijeron que, si son atacados, masificarán el conflicto para incluir la producción de petróleo saudí y emiratí, amenazando el suministro energético mundial. Como si esto fuera poco, prosiguió Ritter, apuntar a los lanzadores móviles de misiles y naves no tripuladas no es tarea sencilla. Arabia Saudí, con la ayuda de los servicios de inteligencia gringos, no pudo evitar que los huitíes lanzaran misiles y drones contra objetivos saudíes durante todo el conflicto, y es probable que Washington se enfrente a problemas similares. Para el experto, la Operación Guardián de la Prosperidad está condenada al fracaso si no se ataca a los huitíes, ya que el Mar Rojo permanecerá bloqueado a todo el tráfico israelí estadounidense y británico, así como a los países vinculados con el Estado ocupante. Además, estará también condenado si lo hace porque no sería capaz de detener los ataques huitíes y probablemente ampliaría el alcance y la escala del conflicto en detrimento de sus intereses en el Medio Oriente, que se resumen en control económico y geopolítico. Ritter reflexionó que toda esta situación pudo haberse evitado con una sola llamada telefónica de Joe Biden a Benjamin Netanyahu, para ordenarle que aceptara un alto al fuego y permitiera el envío de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. No obstante, en lugar de esto, Estados Unidos decidió terminar de destruir su posición moral en el mundo al facilitar, abiertamente, la continua matanza de civiles palestinos a manos de las fuerzas de defensa de Israel. Igualmente, prefirió socavar aún más la credibilidad de la disuasión militar estadounidense al verse metido en un lío de su propia cosecha. Nunca en la historia de la armada gringa se habían desplazado tantos grupos de ataque de portaaviones por todo el mundo con tan poco impacto, demostrando que el equilibrio de poder mundial cambió drásticamente. En concreto, el inminente fracaso de la operación Guardián de la Prosperidad puso al descubierto la impotencia de Biden a la hora de poder ejecutar sus planes de dominio regional en el Golfo Pérsico, el Pacífico Sur y Taiwán. También deja al descubierto una nueva era en la que la aparición de una flota en las costas de una tierra lejana ya no inspira miedo ni intimidación, hecho que es trágico para Estados Unidos que fundamentó su seguridad exterior y nacional en la noción de disuasión basada en la fuerza. Sus capacidades de proyección de poder militar son más ladridos que mordiscos, socava su credibilidad como aliado y socio en un mundo definido en gran medida por conflictos creados por o en nombre de Estados Unidos, agregó Ritter. El analista político palestino Mosheng Khalif Zadeh dijo que el Mar Rojo es la puerta del poder y que durante mucho tiempo las potencias con el pretexto de mantener la seguridad de esta ruta marítima tuvieron una fuerte presencia militar. Consideró que el cierre de esta vía acuática durante al menos cinco meses pondrá derrotillas a la economía mundial y puede cambiar el camino del desarrollo humano y la prosperidad de manera significativa. La situación del Mar Rojo es tal que esta zona es prácticamente similar a varios otros puntos estratégicos del planeta, aseveró Khalif Zadeh, haciendo alusión al mar de China Meridional, Golfo Pérsico y el mar Mediterráneo. Así pues, desde el punto de vista de la seguridad, dominar el estrecho de Bab el-Mandev, que conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adem, reduciría muchas preocupaciones para Occidente e Israel, puesto que Tel Aviv depende en gran medida de las vías navegables internacionales para mantener su existencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande CREBE S. S. S.